Deja libre mi camino Sigue tu puerto sendero Mi destino es la pobreza Tu apresión es el dinero Búscate otro cariño Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes con tu circudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste a mejorarte con los amores de un rico Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste Que no era de tu tipo ¿Para qué te pones triste si es inútil de que llores? Porque ese que te pones Me dejas entre las flores Ahora tengo otra emoción Que perfuma mis amores Deja libre mi camino Sigue tu puerto sendero Mi destino es la pobreza Oh, mi destino es la pobreza Oh, mi destino es la pobreza Oh, mi destino es la pobreza Y yo ya no te quiero Oh, mi destino es la pobreza Oh, mi destino es la pobreza Gracias.